Los herederos de José Antonio Primo de Rivera han pedido que se exumen los restos del fundador de la falange enterrados en la Basílica del Valle de los Caídos junto a la tumba que albergó los restos de Franco hasta octubre de 2019. Justifican esa solicitud en que la Ley de Memoria Democrática, que fue ratificada la semana pasada, prevé que el templo pase a ser un lugar de enterramiento civil y el deseo del político falangista, dicen, era ser inhumado en un cementerio católico.